qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo fuera de esa serie que tengo de los juegos de peleas y mierda no está cargando y este es un juego que me descargue por ahí por el internet que me salió que ahí está el nombre se llama cat lateral damage que trata sencillo eres un gato y tienes que saltar y tirar todas esas chingaderas vamos a comenzar mientras explico los controles los controles pues con espacios altas con el clic izquierdo golpear con la parte izquierda quítate caite caite como ven tenemos dos minutos para hacer desmadre entre más cosas tiremos y se rompe creo te dan más puntos ahora vamos arriba chupate esa mario bros y con el clic derecho pues caigas con la pata derecha vamos a tirar cositas no tiene música a ver si en el diseño le pongo alguna canción que no metí el copyright obvio y listo el que sigue arriba juguetes que pena que se cayeran y se rompieran soy un gato salto súper alto jaja puedo tirar el monitor sí soy un gato y no me gusta que estés en el mes órale también la consola vaya a ser el chinga una mesita con las cosas una maceta vamos a ver si alcanzamos a llegar pues caminas con el típico waz y las flechas también pero tú escoge con que caminar y es todo es un sencillo juego no tiene tanta ciencia el condenado juego pero es divertido porque te sientes como un gato haciendo desmadre a ver si consigo el link otra vez y se los paso se los dejaré en la descripción hoy no llegué hasta ya no llegué hasta ya no no es una pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo a ver si llegó así llegué si llegué mierda no llegué bueno vamos a tirar lo que queda el controlito esta cosa todavía tenemos algo de tiempo vamos a ver si funciona el gato no 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 salta tan alto no es 10 para saltar hasta ya 5 segundos 5 segundos vamos gatos salta hasta ya hasta ya a la verga pinche y puto techo bueno ya acabamos dice que perdí hice 31 725 vamos a jugar otra vez pero esta vez sí con el fin ahí se me suena facebook bueno con el fin de de hacer más puntos como ven el juego está en alfa ahí decía es un alfa esperemos a que sea la versión completa a lo mejor ya tenga música o no saben tan poligonales los objetos quítate quítate órale nunca pensé que en realidad esto fuera divertido ahora entiendo porque los gatos se la pasan tirando las cosas de las cosas de las mesas sí puede llegar a ser ya sí aunque será una pérdida de tiempo de andar corriendo para allá no hay puntos extra si tiras más de los objetos con un patazo vamos aquí arriba eso eso otra consola de videojuegos creo que no le importará si lo tiro desde esta altura Adios controles, adios Casettes Uh, no me di cuenta de eso Uy, esta mesa la dejé limpia Libros, eh Con que le gusta leer a mi dueño A la verga los libros Veme de comer, tengo hambre ¡Hambre! Y mi caja de arena está sucia No estoy diciendo nada de puntos comparado con Vingas No alcanzo a llegar hasta allá, tengo que subirme a la cama y saltar Listo, pierdo tiempo Pierdo tiempo Películas Uh, son Blu-rays Sería una lástima que se cayeran y se rompiesen Se rompieran, mejor ¿Qué hay aquí? Más libros Oye, este es de la biblioteca No le importará si se cae y se rompe O se raya Oh, rayas, perdí Y no rompí mi récord, genial Bueno, ni modo Bueno, el juego está entretenido, como dije Uy, 100.000 puntos en 2 minutos O sea, tienen que tirar todos Bueno, como les dije En el link de la descripción Desde En el link Desde No, me hizo bola En la descripción les dejaré el link de descarga De este divertido juego Que es un alfa Y pues bueno Esto fue un video random De un juego random que encontré Y que está divertido No, por eso se los traigo Nos vemos hasta la próxima No, 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 no